Hola, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, oye, necesito un nuevo claxon para mi troca. ¿Qué tal le parece este? ¿Y este? No, ¿qué más tiene? A ver este. ¡Sí, ese! ¡Ese está perfecto! No 100% Tejano. Si buscas lo 100% Tejano, pide la hamburguesa grande y picante. Jalitos Ranch Hunger Buster. Deku Dairy Cream. Come como Tejano. En Dekus Participantes de Texas.